Música Quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de nuevo O Señor sabe mi pasado O Señor sabe mi presente O Señor sabe mi futuro Quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de nuevo O Señor sabe mi pasado O Señor sabe mi presente O Señor sabe mi futuro Quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de nuevo Quiero comenzar de nuevo De nuevo, de nuevo De nuevo Quiero comenzar 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 de nuevo Música Quiero comenzar de nuevo 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 Quiero comenzar de nuevo